Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y bueno, continuamos con la liga de OG Series la liga Foot & Tubers y ojo que se acaba esto bueno, aquí tenéis los resultados de la jornada pasada de la novena jornada, hay dos partidos aplazados aquí tenéis la clasificación con Digimario en cabeza y bueno, esta vez me toca el penúltimo partido contra Evie The Man ¡Ay Dios! 1, 2, 3, 4 leyendas, Agüero, Neymar, Madre mía No, tu dirigente nigeriano, Madre de Dios Sí, me ha dado el punto por cambiar un poquito y bueno, sé que son jugadores rápidos además bueno, a ver qué tal, a ver qué tal los tuyos no son si cabe más, eh Sí, son también rapidillo Bueno, a ver qué tal se nos da mucha suerte Esto de que no esté el radar ¡Eh, mira! Bueno, te lo he dado ¡Uh! Vaya pedotiro, tío ¡Uf! Y le iba a dar de cabeza ¡Eh, uy! ¡No! ¡Ah! ¡Uy, qué parado! ¡Ay! ¡Venga, vamos! ¡Ay, por Dios, tío! Bueno, un poco medio llorando Madre mía, chaval Joder, el portero Joder, el portero ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Ay, se me cambió el cuadernil! ¡Vamos! Joder Madre mía, 1-1 Menos mal, justo antes del descanso Vale, Sterling Pues Sterling No le tenía mucha simpatía Y en las últimas jornadas Vale ¡Vale! ¡Uf! Me rompiste, sería ¡Hostia! Casi metes gol De un rebote ¡Sí! Vale ¡Uy! Menos mal ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ay, se ha fallado ahí, más! ¡Jajaja! Bueno, descanso ¡Uf! ¡No! ¡Ay! ¡Uf! ¡Eh! ¡Eh! ¡Coño! Se queda enganchado, tío ¡Ha visto algo raro y ha quitado ojalca! Aquí viene... Aquí viene la putada Yo tengo jugadores para pegarme de... Desde ahí, tío Son todos medio nigerianos, tío A ver Yo te voy a poner, obviamente, jugado en porcería Me parece una cerdada Sí, a mí también Pero bueno, oye, cada uno es muy... No da igual, si me meto, puedo más metido Hostia Ahora tengo el triple de miedo ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! ¡Madre mía! Bueno Joder ¡Zah! ¡Una mierda! Es que no tengo muy... No sé, tío Este... O cocha Le podía haber pegado No me fío, tío Es que no, no Lo estoy probando, tío Nada, no la puedo No la puedo coger, tío ¡Uf! ¡Ojo! ¡Madre mía! Le vas haciendo el paso pa'lante ¡Ay! Esto de hacer el pasito pa'lante... ¿Ves? No puedo Es increíble, eh Mira, mira, mira Venga, otra vez para ti Falta a mí otra vez, eh Esto es asqueroso, tío Esto es cuando se pone en plan de que no, no va a sacar el balón Exacto, exacto Cuando el juego quiere, te da, digamos, las cosas Y cuando no quiere, no, tío Me parece muy injusto, tío Tendría que ser imparcial, tío Es un puto juego, coño ¿Qué es eso? Es que no puedo tocar dos... No puedo hacer dos pasos ¡Guau! Esto es increíble, tío ¡Joder! Y ya está Adiós partido ¡Madre mía! Es que, tío Además, las faltas que está pitando no las entiendo, eh Sin pulsar ningún botón Los jugadores se quedan enganchados Falta mía ¡Falta mía! Anda sí, man, que también te vas a mover ¡Ostras faltas mías, tío! ¡Oh! ¡Qué mal se movió, tío! Ya, al final Bueno, ahí viene Enhorabuena, tío Pues gracias, tío Siento que sea así Ahora igual me metes cuatro, ¿sabes? Es increíble Es que en el segundo tiempo siento que no he jugado Todo lo que he jugado en el primer tiempo, en el segundo no... No sé Pues nada, chavales Bueno, este ha sido el partido de ida El partido de vuelta lo tenéis en el canal de Ibi, ¿vale? En la primera línea de descripción os dejo ese partido de vuelta Su canal, con el resto, ¿vale? De competidores de esta liga de OG Series Al igual que el del resto de compañeros, ¿no? Que jugamos ahí Y el canal de OG Series, por supuesto Nada, pasaros por el canal de IbiTheMan Que es un tío de puta madre Eso os lo aseguro Y os va a encantar Y nada, Ibi, tío Suerte ahora Para el partido de vuelta Igualmente, loco Venga Chao